Así se dejó ver este fin de semana el carril de ingreso a Asunción sobre Mariscal López a la altura de San Lorenzo, frente mismo al acceso principal de la Universidad Nacional de Asunción. Allí el MOPC empezó trabajos hace algunas semanas. Comenzaron a natalizar las obras, pero al principio realmente cavaron y fue una pequeña abertura nomás que hicieron, pero debido a las lluvias se derrumbó todo, o sea, provocó este enorme, digamos que es, problema. Se trata de obras de alcantarillado sanitario, cuyo costo es de 160 mil millones de guaraníes. El MOPC cerró a inicios de este mes este carril, desde la una hasta la ciclovía, el mismo trabo donde hoy se ve el asfalto en pedazos. ¿Sabías que estaban realizando trabajos acá en esta zona de Mariscal López? La verdad que no estaba enterado. Ahora nada más que estoy pasando me doy cuenta del desastre que está aconteciéndose. No sé a causa de qué habrá sido, pero se nota bien en el tránsito cómo tapó y hasta inclusive hay inundaciones en nuestra universidad y demás. Más allá de esto, el drama para algunos apunta a la falta de señalización de los desvíos. Muchas personas que, digamos, tienen que llegar acá, se les va a dificultar mucho, ya sea sus hogares o la universidad misma, porque el coletivo no puede pasar de aquellos lados y recién sale de aquí a unas dos cuadras más por ahí. Los trabajos en este tramo de Mariscal López iniciaron el 5 de marzo pasado. Se estima que en aproximadamente 30 días esto podría culminar, mientras el carril de salida de la capital sirve como un camino bidireccional.